No, tengo la vida llena Si, estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo Si, dice, alerta, acercándose a profundidad de aplastamiento Snacks, revive, revive Alejandro Wey, estamos muy profundo, cabrón ¿Eh? ¿Estás snackeando? Pues ya snackeé dos veces, pero no me acuerdo Es que el wey está muy cerca de ti, cabrón Ya morí Ahí voy por ti, ahí voy por ti, ahí voy por ti Sigue snackeando, ya se murió Ah, moriste Ya morí